Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. El día de hoy, como vieron al título, les traigo un video bastante interesante, bueno, espero que les guste. Les voy a hablar de tres perfumitos que he estado usando en este inicio de la primavera que me han halagado mucho, chicas. Son de esos perfumes que tú te pones y como que te llueven los cumplidos, los halagos, no es nada nuevo, son viejos conocidos, no les traigo algo diferente. La verdad es que son perfumes de los cuales ya he hablado en otros videos anteriores, pero precisamente estos tres les he estado dando, dando y dando. Y digo, tengo que hacerles ese video, aunque sea tres perfumitos, porque de verdad que han llovido los cumplidos con ellos. Gustan a las personas y no solamente tienen esa característica, chicas. Son perfumes perfectos para primavera, perfumes que te dan halagos por donde quieran. Y aparte, son perfumes que te van a durar por lo menos siete horas en piel. Así es que, ¿quién no quiere que nuestros perfumes nos duren, nos los halaguen y aparte que sean perfectos para esta estación? Pues bueno, antes de comenzar, les voy a dar un pequeño, una pequeña noticia, update a algo que me está sucediendo. No sé si ven el escenario un poco diferente. Yo siento que está abarcando un poquito más de lo que siempre pongo mi cámara. Les cuento que mi cámara con la que yo normalmente hago mis videos, pues se me descompuso, chicas. Entonces, ahorita estoy usando la camarita de vlog. Espero que este video se vea bien. Espero que les guste la calidad. Y hasta que no me arreglen mi cámara, pues no sé qué va a pasar, chicas. Por lo pronto, si este sale bien, creo que este videito lo van a estar viendo el 8 de abril, 9 de abril. Es un viernes, no me recuerdo. Ay, la Lulu está jugando en su colchón. Lulu, ¿ya, mamita? Mami está trabajando, ¿ok? Calladita. Ok, chicas, les decía, pues que ya mandé a arreglar mi cámara, pero no sé para cuándo va a estar. Lo bueno es que sí tengo algunos videos pregrabados que les voy a estar poniendo entre estos días. Van a ver este, luego van a ver otros pregrabados. Entonces, nada, chicas, si notan algo de diferencia es por eso, porque estoy grabando con la cámara de vlog. Y si oyen a la Lulu, pues ya les dije que ahí anda revolcándose en su colchoncito. Otra cosa, a ver, chicas, pues también que estamos a punto de irnos de vacaciones en este mes de abril y espero que se arregle esa cámara para poder dejarles videos preparados por lo menos dos por semana, como he venido poniéndoles hasta en estos días. Y, pues, si no, se los grabo con esta. Si a ustedes les gusta, ya me dicen si la otra cámara, pues, todavía no está. Y nada, chicas, ya voy a empezar porque esta cámara no sé si me va a dejar a medio camino, no sé cuánto va a grabar o si voy a tener que estar pegando pedazos, porque sé que esta no graba mucho como la otra que es para eso. Vamos a empezar con estos tres perfumitos halagados, perfectos y duraderos. De hecho, les traigo uno económico, uno de diseñador y otro nicho, aunque creo que el nicho es más económico que el de diseñador. Bueno, chicas, viejos conocidos, ¿ok? Yo sé que estos ya ustedes han oído hablar y hablar de ellos, pero nada. Aquí van a ver que yo los he estado usando porque al botecito les falta bastante. Número tres, Cuatre de Boucheron. ¿Cómo creen ustedes que no les voy a traer este perfumito? Aquí les voy a acercar más porque esta cámara no sé si enfoca bien. Ahí pueden ver la botella. Este perfume es un perfume que no te debe faltar, que te saca de apuros, que te sirve para bastantes cosas. Cuatre es un floral frutal de la casa de Boucheron del año 2015. Él es el económico, este perfume lo encuentras por menos de 40 dólares, por lo menos aquí en Estados Unidos donde vivo yo. Yo sé que en otros países, pues, las fragancias se cotizan más costosas. Les cuento que en su salida nos dice que tiene toronja, naranja, lima, naranja tangerina. Y con esto les quiero decir que tiene una salida chispeante, explosiva, jugosa, cítrica. Vamos a echarlo en un papelito porque solamente vamos a hablar de tres perfumitos. Se abre de esta manera, chicas. La botella se abre así, se le baja. Uy, pero por acá tiene el atomizador. Y ahí está. Luego, en el corazón nos cuenta que tiene jazmín, manzana, fresa, rosa y durazno, chicas. Además tiene un atomizador precioso. Ay, esto es bello. Si ustedes quieren un perfume versátil que puedan estar usando esta primavera y que no les lastime el bolsillo, de verdad que no me voy a cansar de aconsejarles Cuatre de la Casa de Bucherón. Y en el fondo nos dice que tiene almizcle blanco, cachimira, vainilla, caramelo y también tiene cedro, chicas. Ok, la salida es así, con toda esa explosión cítrica, fresca, pero tiene un toque muy marcado de la parte frutal que es la fresa, chicas. Nos dice que tiene manzana y fresa y durazno, pero la fresa es la fruta que más destaca. Se combina muy bien con la parte cítrica y ya después vas a ir notando esas notitas que a mí me encantan, que es un toquecito por ahí que le da la vainilla, tiene también el caramelo, que lo hace un twist así dulcecito, pero nada empalagoso, pero también te tiene que gustar la parte floral, porque este perfume también conjuga esa parte floral muy bien. Nos habla de un jazmín y una rosa en sus notas de corazón, pero sin duda la nota más protagonista, que se siente más, es la rosa. Pero al mismo tiempo la rosa se sabe combinar bien con lo cítrico, con lo frutal, así es que no es una rosa así del tallo verde, como en otro perfume que se siente más verdosa al principio, que ahorita te voy a presentar. No, aquí la rosa es riquísima, la rosa aquí, chicas, porque se combina muy bien con esa parte cítrica. Además, la vainilla y el caramelo le dan ese toquecito dulce, pero nunca llega a ser un perfume dulce empalagoso. Y, por supuesto, el almíscle, no, chicas. El almíscle sí se siente en el fondo, pero también tiene como un toque amaderado, que es la parte de la base que le da el cedro junto con el almíscle. Y nada, chicas, tienen que probar esta fragancia porque es una joya, si no la conocen. Él me dura en mi piel hasta 7 horas y créanme que no pasa día que yo use esta fragancia, que no me pregunten por ella, que no me la laguen. Ya les he contado en otros videos que tengo varias amistades que se la han encargado por mí. La última vez que me la puse fue hace unos días para una sesión de fotos de mi sobrina que tuvo de su bebé. Y la muchacha que nos estaba tomando las fotos estaba, ¡ay, qué rico hueles! ¡ay, qué rico hueles! ¿Quién huele tan rico? Y pues nada, chicas, siempre te va a dar halagos cuatro de la casa de Bucherón. Es un agua de perfume, si mal no estoy. Esta sería la tercera opción. Como segunda opción te voy a presentar la de diseñador que recientemente la acabo de usar y precisamente traí este vestido. Incluso le subí fotitos en la comunidad, en Instagram. Si no me siguen por allá, le subí TikTok en mi cuenta de TikTok. Pues las invito a que me sigan. Ya no es el mismo día porque ese día traía el pelo suelto. Ahorita nomás me lo recogí. Me puse este mismo vestidito porque me pareció bastante bonito y sexy para hacer el video. Y pues les digo que traía esta fragancia. Salí a cenar con mi esposo. Comida peruana, por cierto, riquísima la comida peruana. Para todas mis amiguitas que me siguen desde Perú, les mando un saludo. Y de verdad que tienen una gastronomía riquísima. Me encantó el ceviche de camarón, el lomo salteado. Todo, chicas, todo lo que ustedes hacen es riquísimo su comida. Y ya es la segunda vez que voy a ese restaurante. Y usé, chicas, Coco Mamacel de la casa de Chanel. Este perfume que te llueven halagos con él, chicas. De veras que sí. Yo les he comentado, tengo por ahí un videíto de hace unos 7 meses. Que se lo saqué como un perfume que no volvería a comprar. Y no es porque no me guste. La fragancia me encanta. Me llueven los halagos con él siempre que lo traigo. Desde que me lo puse aquí en casa. Que ya para salir al restaurante, mi sobrina me dijo. Ay tía, qué rico hueles. Me encantó este perfume que traes puesto. Mi esposo también. Y siempre, siempre que salgo a algún lado con esta fragancia me la halagan. Y yo les dije que no la volvería a comprar. Porque tengo uno que es muy parecido de la casa de Armaf. Además, a mí me encanta más la versión Intense. Porque es un poquito más dulce que esta. Pero este es el que es perfecto para este tiempo primaveral. Porque es más fresco. Es un perfume versátil. Incluso lo puedes usar como perfume firma. Como perfume de todo el año. Y vamos a ver, chicas. Vamos a ver si me quedo en lo dicho de no volverlo a comprar. Ya ahorita que lo vengo viendo así. Miren, me da hasta lástima. Porque sí que me gusta, chicas. Pero prefiero la versión Intense. Aunque la versión Intense no es tan avasalladora como esta. Por lo menos a mí me halagan más esta versión que la otra. Es muy raro que me den un halago. Siento que esta proyecta mucho más. Entonces, les cuento de él. Porque si no me quedo, hable y hable aquí. Y este también tiene una salida muy fresca. Muy, ah, muy cítrica. Pero al contrario de Boucheron, aquí se siente la nota de patchouli. Desde que la fragancia sale. Que le da un toque muy, muy elegante a la fragancia. Este es un perfume elegante, chicas. Elegante, pero al mismo tiempo versátil para todo tipo de ocasión. Dice que sale con naranja, mandarina y bergamota. Y vaya que te aporta bastante jovialidad, frescura con esta fragancia. Desde que sale, pero ya viene ese toque de patchouli. Si no te gusta el patchouli, no te acerques a ella. Después nos dice que tiene en su corazón bastantes flores. Tiene rosa, tiene jazmín, tiene mimosa, ilan, ilan. Pero otra vez aquí, la nota que puede ser que sobresalga más es la rosa. Pero no está tan marcada, chicas. Porque siempre el patchouli está envolviendo a toda esa parte de las otras notas. Siempre el patchouli sobresale sobre las otras notas. Y también nos dice que tiene almizcle, vainilla. El patchouli está de fondo, se siente desde la salida. Y tiene vetiver y abatonca. Pero este perfume no se siente dulce por la vainilla y la abatonca, chicas. Este perfume es un floral patchuloso fresco. Si lo puedo describir en tres palabras, un floral patchuloso fresco. Hay algunas amiguitas que no les va bien, que no les gusta esa nota de patchouli. Así es que aunque es muy halagado, muy gustado por los hombres y por las mujeres. Sí les aconsejo que lo prueben porque esa notita de patchouli se puede desarrollar diferente en cada pH. Pero sin duda es un perfume elegante, fresco, floral, patchuloso. Que te va a durar también las ocho horas por lo menos en piel. Y que te lo van a halagar, chicas. Este sí de verdad que te puede servir, como te dije, para todo el año. Pero en esta época de primavera, créanme que se disfruta bastante. Y bueno, esta sería la segunda opción Coco Mamacel. Vamos a pasar a la tercera. No, no, no. A la primera. Porque la primera que te traigo es un perfume de la Casa Nicho de Mancera. Ustedes saben que la Casa de Mancera, pues, hace, solamente se dedica a hacer fragancias. Por eso les llamamos Casa Nicho. Y bueno, te traigo un viejo conocido también. Espero que no te enojes conmigo, pero no podía dejar de sacarlo. Se trata de Roses Grady de la Casa de Mancera. Ya ustedes vieron cómo tengo Boucheron, cómo tengo Chanel. Ahora les voy a enseñar cómo tengo Roses Grady. Miren, chicas, este perfume le he dado bastante duro desde que inició la primavera. Porque me encanta cómo me lo halagan. De verdad que aparte que me encanta a mí usarlo. Me encanta que las personas me pregunten por él. Me digan qué perfume traes. Confundan ese aroma. No reconozcan porque no es un aroma habitual que usan normalmente las personas. Entonces, este también es, yo creo. No, es que entre todos ahí se dan, chicas. Ahí se dan con las preguntas que la gente me hace por qué perfume traigo. Pero este como que las confunde. No conocen este aroma. Les encanta, pero no detectan de dónde es, de qué casa es. Entonces, les tengo que decir que es una fragancia Nicho. Bueno, les cuento de Roses Grady o Rosas Codiciosas, que es la traducción de su nombre. Él es de la familia Floral Frutal Gourmán, pero no es tan gourmán así para empalagar. Es del año 2012 y nos dice que en sus notas de salida contiene durazno, grosellas negra y mandarina. En sus notas de corazón, coco, pimienta rosa y, no, perdón, esas están en sus notas de salida. Notas de corazón, rosa, flores y jazmín. Y en sus notas de base, almizcle blanco, azúcar, vainilla, ámbar y benjuy. Vamos a ponerlo por aquí. Este todavía es de rosquita. Estoy viendo la cámara, chicas. A ver si no se me para. Bueno, si no, deja de grabar. Eso se oyó medio feo porque ya voy por 14 minutos. Ok, voy a ponerlo por aquí. Las rosas codiciosas. Ay, qué belleza de perfume. Este también tiene una salida fresca, chicas. Se la otorga la mandarina, pero esa salida viene ya acompañada por una parte frutal de las grosellas y el durazno. Aunque las grosellas las siento menos que el durazno, otra nota que aquí no siento mucho es el coco y tampoco se siente mucho la pimienta. Digamos que es una salida fresca, chispeante, adornada con durazno y un toquecito de grosellas. Pero aquí sí hay una rosa preciosa, codiciosa, que esta sí es la protagonista de esta fragancia. Por cierto, ya tengo reseña de este perfumito en mi canal. Esa rosa la vas a sentir al principio cuando empieza a pasar esa parte ya fresca que sentiste. Vas a sentir una rosa verdosa, una rosa fresca que llega a envolver la fragancia. Y es cuando te digo que esa rosa sí se siente aquí más fresca. Pero dale un poquito, una media hora, una horita, y tú vas a sentir que esa rosa, chicas, se endulza. Se, iba a decir la palabra, se azucara, pero creo que no es una palabra correcta. Porque tiene una nota de azúcar, no sé si se las mencioné, creo que no, que viene a azucarar a esas rosas más la vainilla, pero sin hacerla empalagosa. Es una fragancia muy interesante en su aroma, tiene un almizcle blanco muy bonito de fondo también, que hace base a esa rosa dulce, azucarada. La Casa de Mancera trabaja muy bien la parte del almizcle y eso le hace base a la fragancia. Aparte tiene un toque de ámbar, de benjuy, pero no, aquí no te confundas. La nota protagonista son esas rosas codiciosas, endulzadas, azucaradas, definitivamente un perfume que deja a la gente pensando en qué traes puesto. Eso me ha pasado a mí porque en solamente una fiesta que lucé, chicas, fueron como cinco halagos y una de las chicas me dijo, es que tú pasas y se siente así como que la fragancia se quedara en el ambiente y huele tan bonito, pero no sé describir qué es. Y esa fue uno de los halagos, más otras me preguntaron qué perfume traes, qué rico hueles, los típicos halagos. Y nada, chicas, de verdad que este perfume no te deja, no te deja, ¿cómo es la palabra? Ay, se me olvidó, se me fue, chicas. No pasas inadvertida, pues. No, te van a decir algo, ya sea que les guste o que no les guste, pero de que se siente, se siente. Tiene una duración extrema en mi piel de hasta 10 horas con una estela amplia. Amplia, de verdad, que lo sienten bastante, aun cuando ya llevas unas horas puesta a... Cuando ya llevas unas horas con él puesto, chicas. Y nada, bueno, ya con esto terminamos. Fueron 17 minutos, nomás hablando de tres perfumitos. Espero que este video les haya gustado. Cuéntenme cómo lo vieron, si les gustó, si prefieren que mejor me espere a que mi cámara esté arreglada para seguirles grabando. Ustedes díganmelo todo ahí en los comentarios. Muchas gracias por su apoyo, las quiero mucho. No se olviden, por favor, suscribirse al canal si no están suscritas. No se olviden tocar la campanita para cuando yo sea un video, YouTube les avise. Cuéntenme también cuáles son sus perfumitos más halagados. Déjenme todo el chismecito aquí en los comentarios. Síganme por Instagram y también las espero por mi cuenta de TikTok. Besitos, abrazos, bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Bye. Ay, qué rico hueles, qué rico hueles. Ay, delicioso, chicas. Súper, súper delicioso. Y ya que termine el video, Lulú se calma.